Música Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo Un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, nuestros investigadores Y el día de hoy está muy interesante sobre la transmisión congénita de tripanosoma cruci en perros Es Chagas Así es, tripanosoma cruci es el agente causal de la enfermedad de Chagas que todos hemos escuchado en alguna ocasión Y para eso, la verdad, usted ha escuchado, estamos ahora sí con el doctor Eduardo Ábalos Borges Quien está aquí en el posgrado institucional en ciencias biológicas y agropecuarias de la Wadi Doctor, platíquenos esto de las Chagas, ¿qué sabe usted que nosotros no sabemos? Mira, la enfermedad de Chagas es una enfermedad que es producida por un parásito microscópico Se conocen como protozoarios Entonces es un parásito unicelular que entra a las células y empieza a causar daños Dependiendo de la cepa y la zona geográfica donde nos encontremos Pues va a ser la predilección del parásito por ciertos órganos Pueden ser los intestinos Pero aquí en Yucatán la cepa que tenemos es principalmente orientada a atacar el corazón O sea, va a invadir las células cardíacas y nos va a empezar a causar daño O sea, esto no solo es ya te picó o ya te alteró Sino que tiene muchos daños asociados, ¿no? Así es, es todo un proceso La enfermedad de Chagas es una enfermedad silenciosa porque no se desarrolla inmediatamente No es como el dengue, por ejemplo, que te pica el mosco y te vas a enfermar unos días después No, la enfermedad de Chagas puede pasar hasta 20 años antes de que empieces tú a notar que estás enfermo Si durante la etapa aguda no fue evidente, o a veces fue evidente pero no sabías Porque puede confundirse con alguna otra enfermedad, inclusive con dengue, por ejemplo Por la fiebre y demás síntomas que se llegan a observar Pero pasa la etapa aguda y entramos en una etapa que se llama indeterminada y crónica Y puede durar hasta 20 años antes de que tu corazón se empiece a remodelar Y empecemos a tener entonces ya un cuadro clínico de un problema congestivo en el corazón El corazón crece y empieza a haber toda una serie de cambios que van a demeritar nuestra calidad de vida Y que finalmente nos van a llevar a la muerte Se sabe que en personas la enfermedad de Chagas es importante, es un problema de salud aquí en la zona Pero en el caso de los perros, ¿qué tan común es? Es más común de lo que se piensa ¿En serio? Sí, mira, nada más para que tengas una idea Se dice que aproximadamente por cada persona enferma pueden haber hasta tres perros enfermos ¿Por qué? Porque el vector es una enfermedad que se transmite a través del piquete de un vector Que es la chinche vesucona El famoso pic, como lo conocemos en el estado Tiene acceso más fácil al perro que a las personas Entonces, ese es el motivo de que hayamos encontrado prevalencias altas de la enfermedad en los animales Se dice que en general en la ciudad de Mérida La prevalencia puede ser tan alta como 12.4% dependiendo del estudio al que nos refiramos Pero más o menos varía en esa proporción entre 10 y 15% en general para toda la ciudad Pero hay zonas donde puede ser aún mayor Por ejemplo, zonas donde el sur, suroriente En la parte norte, noreste de la ciudad Donde ya nos empezamos a meter hacia el hábitat del vector Conforme la ciudad ha ido creciendo Y hemos estado invadiendo otros hábitats Alteramos Alteramos esos hábitats Y los invadimos Porque nos estamos metiendo en la selva Para ir construyendo desarrollos Entonces, nos estamos metiendo en el hábitat de muchos animales Entre ellos, el pic Por lo tanto, la prevalencia de la enfermedad en esas zonas, en nuestros animales domésticos Es más alta que en otras donde nos metemos menos en su ambiente O sea, me está diciendo usted que en las zonas habitacionales Mientras más se adentren a la selva Hay más probabilidades de que las mascotas, en este caso los perros Y también nosotros nos infectemos Lamentablemente, así es Porque nos estamos metiendo en su ambiente Como te digo, hay mayor probabilidad de que tengamos contacto con él Si bien las chinches durante su etapa de desarrollo Sobre todo su etapa de adultez Pueden ser capaces de desplazarse grandes distancias Y por eso las podemos encontrar en zonas donde dices Bueno, aquí no hay monte ¿Por qué estoy encontrando chinches? Pues las fases menos adultas Las fases de ninfas y otras etapas del desarrollo de las chinches Que no tienen esa capacidad de desplazamiento Sí las vamos a encontrar en las zonas donde nosotros nos estamos metiendo a su ambiente Entonces vamos a corte comercial y regresamos Disculpe que yo lo interrumpe Porque está interesantísimo esto Teleplay La señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más Emitiendo desde Mérida, Yucatán Disponible en teleplay.tv Servicio de roco y aplicación gratuita para Apple y Android Ahora también presente en las ciudades de Tizimini y Valladolid A través de sistema de cable En Quintana Roo La señal de teleplay está disponible en Cozumel A través de cable de Cozumel Y en Playa del Carmen A través de cable Riviera Maya Esto es teleplay Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán De lunes a viernes en punto de las 2.30 de la tarde Y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales Solo por Teleplay Solo por Teleplay Interesante lo, ahora sí, esta enfermedad de Chagas Y cómo nosotros, qué estamos haciendo para obtenerla Invadir lugares donde no deberíamos de invadir, ¿no? Y quien nos puede explicar es que el experto es el doctor Eduardo Ábalos Borges Doctor, ¿cómo se puede contagiar nuestros perros y en general los animales domésticos? Pero usted nos dijo algo muy interesante El hecho de que haya un animal contagiado por el mal de Chagas Casi, casi hay mucha prevalencia de que también yo me contagie O yo lo contagie Mira, la enfermedad de Chagas, el principal medio de contagio es vectorial O sea, tiene que ser a fuerza por la mordida O el piquete más bien del vector Del pic, de la chinche Que te pica Y no es el tanto el piquete en sí Sino que la chinche de feca Junto a la herida que nos hizo al picarnos Entonces nosotros nos rascamos Y al hacer escoriaciones en la piel Mediante el rascado Contaminamos la herida con las heces fecales De la chinche Y así es como nos enfermamos Lo mismo sucede con nuestros animales domésticos Los perros no nos lo pueden transmitir de manera directa Tendría que estar el perro ahora sí que en una etapa aguda Sí, donde pueden haber cantidades importantes del parásito circulando en su sangre Y nosotros tener un accidente Y tener contacto con esa sangre del perro Y así contagiarnos Pero eso es muy, muy poco probable Tiene que haber un intermedio Sí Normalmente es a través del intermediario que es la chinche Ahora, las chinches no nacen parasitadas Se infectan durante su vida Entonces si tenemos un perrito que ya está infectado Pues estamos teniendo allá un reservorio Como le llamamos A través del cual las chinches que no están infectadas Se pueden infectar Y luego picarnos a nosotros e infectarnos también Ese es el riesgo que existe con esos animales Con eso no estamos satanizando a nuestros perros Porque se está avanzando mucho en la investigación En cuanto a la prevención No tanto si la enfermedad ya la tiene Sino cómo evitar que nuestras mascotas sean picadas Por ectoparásitos O sea, parásitos externos La chinche, por ejemplo Las garrapatas Las pulgas Afortunadamente se ha estado descubriendo Que los productos que nos sirven para proteger Contra garrapata y contra pulga También tienen efecto contra las chinches Entonces hay una manera de proteger a los animales Y por lo tanto protegernos a nosotros Eso es particularmente importante En las zonas que te digo Donde sabemos que hay abundancia de vectores Si tú vives en una zona Donde estás rodeado de monte Pues tienes que procurar tener la precaución De que a tu perro Tenga estas barreras protectoras Que ya existen ya sea en pastilla Ya sean los aceititos que se les ponen en la espalda Que son los más eficientes Pues para evitar esos contagios ¿Sí? Doctor Entonces, ¿cuál sería entonces Los perros Ahora sí Y esto se puede decir que sea una enfermedad Pública? Sí, definitivamente se trata de una enfermedad pública La UMS la clasificaba como enfermedad emergente O enfermedades no atendidas Se consideraba que era una enfermedad de la pobreza Porque se solía encontrar en zonas muy marginales Sí, muy rodeadas de naturaleza Pues donde los vectores estaban Y por eso la gente tenía contacto con ellos Pero por lo que hablamos desde el principio Nuestra población ha estado creciendo Hemos estado invadiendo los hábitats de esos animales O sea, en las privadas En el country club Entonces, en esos lugares Mira, en esos lugares ¿Dónde están? Están metidos en medio del monte Por supuesto Entonces es más factible que ellos tengan contacto Con los diferentes estadios de desarrollo De los peaks Sí, de las chinches Hay más probabilidades Sí, estadísticamente hay más probabilidades Porque están metidos en el ambiente Ahora, también se han desarrollado estrategias Para ir controlando esto Y una de las estrategias es, por ejemplo, la fumigación Si tú vives en una zona de estas Ya controlaste a tu perro Pero no estás evitando que las chinches puedan llegar a tu casa Aquí hay una diferencia que es importante Que tenemos con la especie de chinche local La especie de chinche local no tiene hábitos domiciliares Como sucede con otras especies Son más de 100 especies las que existen Pero nosotros en Yucatán tenemos una Y esa una no vive dentro de las casas Vive en el peridomicilio Vive alrededor O sea, se las va a acercar a comer y se va Entonces, eso hace que nosotros podamos tomar estrategias Para evitar que la chinche entre Y una de ellas es la fumigación Se ha probado también con mosquiteros impregnados Con algunos productos insecticidas Cortinas con insecticidas De manera que cuando la chinche quiere entrar a la casa Se intoxique y ya no entra Entonces, esa es otra de las estrategias Lamentablemente, nuestros animales no están todo el día Adentro de la casa salen Y cuando salen, pues son susceptibles de enfermarse O no de enfermarse, sino de ser picados Y ser contagiados de la enfermedad Entonces, para eso podemos usar los productos Que ya mencionamos Para evitar que, aunque tengan contacto con la chinche Pues estos no se lleguen a enfermar Nos vamos a corte comercial y regresamos De frente y directo Un programa de análisis donde el comunicador Ramón Pérez Y el grupo Muro Noticias Nos explican todo sobre el acontecer político local Te esperamos los viernes a las 7 de la noche En de frente y directo Por Teleplay De manera poética El gran cronista de nuestra Blanca Mérida Nos lleva a un viaje a través de la historia Y la geografía de nuestra ciudad Mérida de Yucatán Por Teleplay Viejos amigos en una nueva señal El mal de Chagas Y para eso estamos platicando con el experto Con el que lo está estudiando Con el que está documentando Con el doctor Eduardo Ábalos Borges Doctor, en este caso De los perros Cuando ya son infectados por el mal de Chagas La madre se lo puede transmitir al cachorro Sí, precisamente Ese ha sido nuestro tema de estudio Para mi estudio doctoral Y esto no se había establecido de una manera Pues decir Una manera ya concluyente Sí Se habían hecho algunos estudios Pero en ninguno se había tenido la certeza De poder decir ¿Sabes qué? Sí, tenemos todas las pruebas Tenemos los pelos de la burra en la mano Para decir Que la enfermedad de Chagas Sí se transmite de madres A hijos Se sospechaba Inclusive Hay algunos reportes muy antiguos Donde se dice que sí Pero no se explica Cómo lo Lo confirmaron Y parte del problema Es que a veces Este tipo de reportes Pueden ser hasta cierto punto anecdóticos ¿Por qué? Porque te dicen Es que tengo una perra Y todos los cachorritos se enfermaron Pero la perra está en medio De un montón de chinches Entonces ya no sabes Si realmente los cachorros Nacieron infectados O se infectaron después Entonces En este estudio que hicimos nosotros Comprobamos que efectivamente Sí hay transmisión congénita Transmisión vertical O sea La madre es capaz de transmitírsela A los cachorros ¿Sí? Entonces Ya está confirmado Más o menos El dato crudo Que les podemos dar a conocer Es que Si una perra Es seropositiva O sea Si le hacemos una prueba de sangre Y encontramos anticuerpos en ella ¿Sí? O sea Una perra que probablemente Esté infectada O haya tenido contacto Con el parásito El 59% De ellas Van a transmitir La enfermedad Al menos A uno de sus cachorros Estamos hablando De 6 De 10 perras ¿Sí? Y De los cachorros De toda la camada El 20% Puede salir infectado O sea Si estamos hablando Que Si tenemos una camada De 10 cachorros Al menos Dos van a estar infectados ¿Sí? Entonces El problema Es más grave De lo que pensábamos ¿Sí? Suponíamos Que por las características De la placenta De la perra Esto no era Y no iba a ser Tan fácil Porque Nada más A manera breve Para que todos Estén enterados La placenta Es diferente En los tipos De especias No es lo mismo La placenta De los humanos Que de las yeguas Que de las cerlas Que de los ratones Y que de los perros ¿Sí? Pudiésemos decir Que la placenta humana Es muy susceptible Por eso La 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 enfermedad Estaba bien estudiada En humanos Y eso ya estaba Reque te comprobado Que si hay transmisión Congénita Eso ya está establecido Y se sabe Con los perros No sabíamos Porque podemos decir Que es una placenta Intermedia O sea Tiene un poquito Más De barreras Que la Que protegen A los productos A los A los cachorritos De enfermedades Que le pueda transmitir La mamá O sea Mejor protegida Que los humanos O que las ratas Por ejemplo ¿Sí? Por eso se tenía La duda Si era factible O no era factible Pero ya comprobamos Que sí Que a pesar De la complejidad De esa placenta Y de todas Las barreras físicas Que presenta A comparación De la humana El parásito Es capaz De ingeniárselas Para pasar De la mamá A los cachorros En una proporción Mayor De la que se creía ¿Sí? Al principio Del estudio Pensábamos Bueno A lo mejor Vamos a encontrar Un índice O una Frecuencia De transmisión De 1 2% 10% Máximo No esperábamos Encontrar El 60% Prácticamente ¿No? O sea Pero hay Entonces La relevancia Que esto va a tener Es que Van a nacer Cachorros Ya infectados Que si esos cachorros Este Llegan A la Edad De reproducción También Hay la posibilidad De que sean capaces De transmisírsela A otra generación Ya sin la necesidad Que esté El vector Intermediario Sí Y obviamente Durante todo el tiempo De vida De estos cachorritos Mientras se convierten En adultos Pues también Son una fuente De infección Para las chinches Y un riesgo Para la familia Con la que conviven Esto es un problema De salud pública Por lo tanto Es un problema De salud pública Ya se sabía Que Chaga Era un problema De salud pública Esto no es nuevo Pero las dimensiones Que tiene Y el papel Que puede estar jugando El perro En esta Cadena de transmisión Pues ahorita Nos está quedando Un poquito más claro A raíz De estos descubrimientos Que hemos estado haciendo ¿Y qué hace Cuando se detecta Que un perro Tiene Chagas? Mira Detectar que un perro Tiene Chagas Es complicado Sí Porque a diferencia De nosotros Nosotros nos damos cuenta Cuando nos picó algo Nos sale la roncha Hay una Este El famoso Chagoma Se nos pueden Echar los párpados Que este Que es una de las Características Distintivas Que nos hacen sospechar Que una persona Se puede haber Contagiado con Chagas Pero con los perros No el perro No te va a decir ¿Sabes qué? Me picó un pic Lo que sí podemos hacer Es que si estamos viendo Que en nuestra casa Hay chinches Y que estas chinches Están gordas Porque ya se alimentaron No aplastarlas Porque aplastarlas Explota la chinche Y la sangre sale Volando por todos lados Nos podemos infectar Nosotros A través de nuestras mucosas Entonces nunca se deben De aplastar las chinches O las capturamos vivas Y las ponemos en un frasco Y las podemos llevar Por ejemplo Al Instituto ID de Yonoguchi Para que Para que puedan determinar Si es positivo o no O con un insecticida La matamos La guardamos Y la llevamos a estudio Porque este Si nadie de la familia Está infectado O está picado Pues hay la posibilidad Que nuestros animales Domésticos Sí Más Si después del tiempo Que encontramos A la chinche Vemos algo raro En el perro Alguna enfermedad Determinada Que se puede Confundir Con otras enfermedades Comunes en la región Como herliquiosis Por ejemplo Porque da Una serie De síntomas Muy parecidos O de signos clínicos Entonces Si tenemos Esa sospecha Pues acudir Con los expertos Para que podamos Determinar A través de algunas Pruebas De sangre Si Si Nuestro perro Puede estar infectado O no Y una vez Que comprobemos Que nuestro perro Está infectado Si está en etapa aguda El criterio Es el mismo Que sucede Con las personas Ahí si hay oportunidad De tratamiento Si Para el malechaga Para el malechaga Solamente Cuando la infección Es reciente Una vez que ya pasó Tiempo Más de dos meses Ya no hay nada Que hacer La enfermedad Se va a ir desarrollando ¿Por qué? Porque el parásito Se esconde en nuestras células Y ya no hay manera De que el medicamento Llegue hasta ahí Ese es parte del problema Por eso Tratamos de que esto Sea preventivo Ahora Ya que sabemos Que nuestro animalito Está Este Infectado Lo que tenemos Que tratar de hacer Es de protegerlo ¿Sí? Para evitar Que las chinches Piquen Y pueda ser Una fuente De infección Porque recordemos No hay manera De que él Directamente Nos lo transmita Y esto es Bien importante Que la gente Lo tenga claro Para que no entre En el pánico ¿Sí? No nos lo va a transmitir Nuestro perro ¿Sí? Pero sí puede ser Una fuente Para que de manera indirecta A través de los vectores A través de las chinches Nos lo pueda pegar Entonces ¿Qué tengo que hacer? Evitar que al perro Lo piquen Las chinches ¿Sí? Entonces Tener un esquema Muy estricto De productos Para que esto Puede evitarse Pues doctor Muchas gracias Por compartir Sus conocimientos Con nosotros No, al contrario Un placer estar con ustedes En este programa Gracias No, al No, al contrario Gracias por ver el video.